Hoy, a ver, hoy estamos transmitiendo en vivo, hoy es día 13 de febrero. Sí. Hoy es día de la amante. ¡Sí! De la amante. Ya sea hombre o mujer, dependiendo de lo que tú eres, o tu preferencia sexual, que ese es tu problema, ¿no? O tu dicha. Pero hoy es día del amante. ¿Por qué se dice que el 13 de febrero es día del amante? ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. A ver. Hoy tu amante sabe que tú tienes una relación, ya seas hombre o mujer. Sí. Sabe que tienes novia o esposa, y ella entiende y comprende. Lo sabe, lo sabe. Y sabe que mañana no estarás con él o con ella. Lo sé con él. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, hoy llevas al amante, la llevas a cotorrear o lo llevas a cotorrear. Hablo de ella porque yo soy hombre, es decir, mi naturaleza me hace hablar de eso, pero puede ser del lado de las mujeres. Entonces, llevas a tu amante, la llevas a pasear, la llevas a cenar, a comer, no a cenar. Hoy, hoy el motel se llena desde temprano. ¿Ahorita ya está lleno? No sé. Yo no sé qué tan temprano, pero en la tarde tú tienes que estar libre porque usualmente das las mañanitas. Además, llegas, tienes que llegar normal a casa. Sí, claro. O sea, no puedes llegar. Y tienes que llegar ya con el tamagotchi lavado, pues, porque si no irá, te van a torcer. Sí, sí, sí. Mañana es día de los enamorados. Ya. Entonces, ahí, al amante, ya la complaciste. Ok. Ya, 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 este, ya, este, ya, ya quedó listo, ¿no? Mañana le toca, muy casual, te levantas muy fresco y, hola, mi amor, ¿cómo estás? Feliz día del amor, la amistad. Sombrisota. Le entregas sus florecitas, le entregas sus chocolates, que es lo usual. Claro. No, es que es lo usual, este, a lo mejor algo, algo sencillo, no tienes, no tienes que comprarle un regalo caro, ni mucho menos. A lo mejor lo acompañes con un buen libro, que usualmente lo vas a leer tú, entonces, ¿y con un buen? ¿Qué? Sí, si quieres, si quieres, si quieres, si no, no es necesario. Pues sí. Porque, porque todavía falta todo el día, a lo mejor, hoy, hoy salir a un restaurante va a ser casi imposible. Hombre. Es decir, estamos el 14 de febrero, va a ser casi imposible. Sobre todo, conforme vaya cayendo la tarde, va a ser más imposible. Uy, ¿y sabes de qué va a haber desabasto? No aplican de reservaciones. ¿Sabes de qué va a haber desabasto? De los cigarrillos electrónicos. Sí, claro, claro. Se van a agotar los cigarrillos electrónicos por la comunidad colombiana que hay aquí en Tijuana, no que acaban. Papito, ¿qué hay? Sí, claro. Entonces, este, habrá rosas, habrá chocolates, pero se van a acabar los cigarrillos electrónicos. Entonces, hay que tener, hay que hacerlo con tiempo. Y rosones también. Entonces, entonces, este, va a ser muy difícil agarrar una familia. Entonces, lo que tienes que hacer es planear. Claro. ¿Qué hago? Si no voy a comer en restaurant, si no voy a invertir en restaurant, ¿qué más? ¿Qué sigue, no? ¿Qué más? El motel igual, ahorita pues no. Hoy no es de motel, hoy es de, si vas a salir, hoy es de hotel, con H. Sí, con H. Con H, ¿no? Entonces, hay que ir, hacer algo chido. Pedir a lo mejor servicio al cuarto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este, lo cierto, lo cierto, ese es el trece, entonces el trece es el día del amante. Ok. Ok. El catorce es el día de los enamorados. Lo comprendo, pues. Y el quince es el día del chango rosado. Está en extinción, pero cada año se recupera. Sí. Cada año se recupera, sí, este, está el mono gris, el mono, está el chimpancé, está, está, pero está en, cada quince años aparece de nuevo, es un fenómeno, es un fenómeno, precisamente el chango rosado, hay algunos que lo conocen como el mono rosado, pero sí, el quince, quince de febrero y irremediablemente aparece. La ardilla también. La ardilla rosada. ¿Sapos, no? ¿Sapos también? Sí. El sapo rosado también, ese es más difícil. Es más difícil, es más difícil de visualizar. Sí, sí. Sí, pero el sapo rosado, la ardilla, la ardilla, este, chimuela. Sí, también. También aparece. La ardilla, chimuela. La ardilla, chimuela, también es día de la ardilla, chimuela. Si usted la ve, consérvela. Sí, por favor. Pero el chango rosado es tradicional. Sí. Dele de comer. Hace su aparición, solamente el que está enamorado lo puede conocer, y ahí es cuando te das cuenta si verdaderamente hay amor entre tú y tu pareja. Sí. No, es que, ¿sabes qué? Lo buscó y sí encontró imágenes de un chango rosado. Sí, verdad. Enséllaselo, enséllaselo a la cámara, por favor, animalista. Enséllalasón. Sí, claro, claro. ¿A poco no es cierto? Sí, sí. Es biología, mi hijo. Es biología. Cuiden a los animales. El chango rosado es que verdaderamente conoces el amor. Show de Pony. Buenos días.